¿Alguna vez te castigaron duro? ¿Te castigaron duro? Oye, sí, a mí una vez me castigaron duro. Pero cuando, en mi infancia, mi adolescencia... ¿Te azotaron? ¿Te pegaron? No, me azotó mi padre, pero... No, no me azotaron. No, a ti la verdad. No, no... Sí, la azotaron. La época de antes le pegaban. Es que yo creo que... Yo justifico a mis padres porque se pusieron... Se colocaron muy nerviosos. ¿Por qué? Porque resulta ser de que yo tenía 14 años y fui a... Me fui a Fantasilandia. ¿Sola? Con mis compañeros. Sin avisar o con avisar, ¿no? Yo no le veo lo malo. Sí, lo que pasa es que sin avisar. Sin avisar. Pero... No sé, eso sí. Pero es loco porque... Yo me acuerdo que yo no llegaba a la misma hora siempre del colegio y esta vez hizo lo mismo. Pero no sé por qué esta vez se asustaron tanto. Porque... Fue una locura. Y llegué y dije, papá, pero estaba furioso. Me azotó un poco. A mí creo que porque quizás... ¿Le contaste a qué juego te subiste? Sí. ¿Le contaste a qué te subiste? ¿Le contaste que eras monja en realidad? ¿Le contaste que eras monja en realidad? Que había ido a trabajar. ¿Te trabajabas? Había ido a trabajar. ¿De qué pasaste en Chacatá? A ganarme mis pesos. ¿Te pegaron como te pegaron? Me pegaron... Perdona el morbo, pero... En el derrier me pegaron. Somos gelis. Perdóname. Estamos gelis. En el derrier. En el poto. Sí. Palmazo. Palmazo. Palmazo me pegó mi padre. ¿A ti cómo te...? Mi mamá era seca para el mechoneo. A mi mamá también. ¿Hablemos cómo te pegaban? Es típico... Sí, ahí me pegaban... La próxima vez que me la caes, te voy a sacarla. Ahí me... ¿Cómo es que te ponías? ¿Ahí? ¡Ay, tú ahí! Y hasta que un día me rebelé. ¿Y la mechoneaste vuelta? No, no. No la mechoneé. ¿Cómo te tiraba? No, pero viene mi mamá, mirá, hace como que me vaya a pegar. Y la acarré ahí, la paraste. Y me dio más duro, mierda. Por palú. Porque la acarré el plazo así. Qué loco lo que está contándola ya. ¿Cachai? Porque la quise detener porque encontré que ya estaba grande, ya tenía 26. ¡Ah, pero vieja! No, hombre. ¿Por el año pasado? No, claro. Encontré que ya estaba grande como para que me dieran, ¿cachai? Y yo ahí por ponerle... Oye, como en el living de mi casa. En el living de mi casa me conté una infidencia. ¿Qué? Ojalá que mi mamá no vea el programa. No lo ve. Así no importa, así será. ¿Cachai? Que una vez, una escena parecida, que yo me volví loca en la adolescencia, que ya estaba chata de mi mamá. Chata porque era una edad que uno de repente... Porque uno lo retan todo el rato. Entonces me puse, claro, ya tenía más... Era más alta que mi mamá. Porque es muy fácil ser más alta que mi mamá. Ay, ya, va muy bajita. Es así. Es muy fácil. Y nos pusimos a pelear. Ah, pero a pelear. A pelear así. Y yo, ¡ay, vieja chica! Ay, no, ahí sí que me dechan. Y se lo quise. Te pego un puntete. No, algo peor. Algo de ustedes nunca se podrían imaginar. ¿Qué? Vamos a comerciar. Te vas a comerciar. Te puso corriente. Algo parecido. ¿Qué? Te tiro algo. Te tiro un escupo. Me llevó a Avenida La Paz. ¿A qué? Al psiquiátrico. ¡No! Llamó al psiquiátrico. Ah, ¿te puede dejar allá? No te puedo creer. Te lo juro. Llamó al psiquiátrico. No, porque debes haber estado como loco. Hacer consulta con una psiquiatra, una psiquiatra. Claro. Por favor, un sobrecupo. Te encontró agresiva quizás, violenta. Y estoy a punto de estar, oye, estoy contándolo. Estoy contando algo que me hizo llorar. ¿A todo el mundo le pasa? ¿Qué lloras al psiquiátrico? A todo el mundo le pasa. ¿Cómo a ti también te lloran al psiquiátrico? Pero estuvieron a punto también. Hubo una época en que... Claro, no tenía el ojo de la mina cuerda, hija. Conchitaste la armada. En la visión cuerda, precisamente. Pobres madres de nosotros. Sí, pero a mi mamá igual hinchaba su poco para que uno también se... Ah, se las buscaba. Sí, yo encuentro que se las buscaba también de repente. A mí, mi mamá me jodía con esto. No sé a ustedes. Peínate, peínate, cámete de ropa, límpiate. ¿Ya qué importaba así? ¿Por qué tiene que yo anduviera así? Sí, pero ahora importa, hija, porque cuando tú llegas a trabajar acá, llego limpia y no llegas aseada. Deberías recordar las palabras de... Hoy día en la mañana me reía porque escuchaba los comentarios del programa de Roque con la Fran y ponía, es verdad que la Yasmina dio... Oye, córtenla. Oye, pero para cerrar ese tema, lo último que quería decir. Y ahora, típico que uno le dice, mamá, acuérdate que tú me pegabas. ¿Quién no le dice a su mamá? No, te dicen. ¿Cuándo? Mi mamá, mi mamá. Pero mamá, si tú... Mi mamá dice no. Hace la otra le dije, mamá, tú me llevaste al psiquiátrico, córtala. Me querías dejar internada. Mi mamá me dice, Claudita, tú estabas terrible. Sí, sí, pues. Entonces, claro, yo tuve miedo. Que lo niegan, que lo niegan. Eso, se los dejo ahí. Gracias. 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 Gracias.